Soy gallo de Sinaloa, jugado en varios palenques No es porque yo les presuma, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y ranchería Y si dicen que a González lo busca la policía Me voy para Estados Unidos, para perderme unos días Lo de la DEA me persigue, por la invasión traen permiso Se lleva la mejor parte, si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman, la mayoría son macizos Yo tengo un cuerno de chivo Y una super muy bonita Me limpian bien el camino, y del peligro me quitan Si me veneno un aprieto, luego la muerte vomita Amigos en reclusorios, tengo el norte y oriente Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros están en el sur, porque confían en su gente Si a alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culebra Muy pronto caiga la poza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!